Hugo Sánchez fue entrevistado por Vicente Ortega para el programa T4 de Marca este martes con motivo de su cumpleaños. El exjugador del Real Madrid aprovechó los micrófonos para hablar sobre el fútbol español, así como de la marcha de James Rodríguez y los posibles fichajes del conjunto blanco. Dejar escapar a Morata es un lujo que ojalá no sea necesario. Está claro que él como jugador prefiere estar jugando a tener que estar calentando el banquillo, y más pensando que el año que viene hay Mundial, donde él quiere ser titular con España. Lo de James no extraña tanto porque se veía venir. Le hizo falta demostrarle a Zidane que puede confiar en él en todos los partidos, no en un sí y en otro no. El carácter hay que endurecerlo y fue lo que le faltó un poquito a James. Para estar en el Madrid hay que ponerle un poquito más. El Real Madrid está acostumbrado a hacer fichajes especiales y la juventud de Mbappé llama mucho la atención en todo el mundo. Entre Zidane y Florentino tomarán la decisión y harán lo mejor para el Real Madrid. Yo si tuviese dinero, lo ficharía, finalizó entre risas.